buenos días amigos aquí andamos en la chinga otra vez en esta ocasión tenemos una secadora general electric que según ya la revisó un técnico especializado de la tienda de general electric y le dijeron a la persona que era que era lo que es el tablero sale como 200 dólares lo que tiene estas secadoras es de gala secadora y este es el modelo y lo que tiene es que no prende no prende para nada el tablero la vamos a revisar esta si me la trajeron ya con el con el tablero así ya quitado pero vamos a revisarla paso a paso a ver qué tal voy a desarmar todo y voy a revisar voy a revisar los fusibles de adentro a ver si alguno está quemado voy a revisar bien esta computadora si tiene algo que que me ayude a ver por dónde va el problema recuerdo que yo no sé mucho de electrónica pero le voy a estar echando las ganas a esta a esta secadora creo que está fabricado en el 2020 tiene muy poquito tiempo una secadora como la ven está en muy buena condición y vamos a echarle los kilos a ver si a ver si la reparamos bueno pues si quieres saber qué cuál fue el problema que le hice pues termina el vídeo voy a ver el vídeo para que veas cuál fue la reparación de ésta de ésta secadora o ver dónde se encontraba el problema y vamos a vamos a empezar a desarmar a ver cómo lo hago seguimos aquí con la secadora llena de electric nomás como un tipo darles a decirles cómo se desarma esto porque recuerden que ya me la trajeron desarmada aquí en el medio tiene un tiene un tornillo queda ahí entonces hay que sacar lo que es el botón hacia acá hacia afuera sacamos el tornillo y esto el tablero lo empujamos hacia arriba y así sale el técnico ya la dejó desarmada así entonces como le digo vamos a buscar el problema vamos a empezar desde el cable de la corriente hasta acá y ver si nos está llegando corriente el tablero y así vamos a buscar el problema poco a poco voy a ir grabando el progreso amigos seguimos con la secadora general electric ya la desarmamos por completo lo que sigue hay que revisar estos puces este 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 y uno que está aquí abajo también y ver que echarle un ojo pues a veces no estoy un pinche cable de quemado despegado trozado o algo que impida que esté llegando la corriente al tablero también vamos a usar el voltímetro vamos a conectar y vamos a ver que le lleguen los 110 primero de este cable ya de aquí lo seguimos y vemos que llega hasta acá ya llegando pues ya de ahí vemos que siga la corriente hacia el tablero y ahorita vamos a revisar bien el tablero que no esté en una pieza quemada a lo mejor tiene algún puse o algo algo a ver si si algo que nos diga pues cuál es el problema y seguir seguir buscando nos seguimos con este con esta reparación de esta secadora y en ratito seguimos grabando a ver si encontramos el problema bueno amigos aquí encontré dos posibles que están malos no sé en verdad si ese sea el problema porque se supone que el tablero debe encender de todos modos pero nos vamos a cambiar ahora yo los realicé en escala de continuidad en el voltímetro ponemos aquí y revisamos entonces el voltímetro tiene que hacer un sonido y si está quemado el puse pues no va a hacer ningún sonido ponemos aquí y como ven pues no da ningún sonido este siempre esto suena y este está casi deshecho este pero está dando continuidad pero tiene que estar muy pegado ahí ya no dio entonces vamos a cambiarlo para ver si si eso nos impide a lo mejor eso nos impide que el tablero se esté encendiendo pero vamos a cambiarlo y ver si si este es el problema amigos seguimos aquí con la secadora General Electric bueno les recuerdo que el problema está en el tablero no enciende ya le conecté nomás la puerta y y el tablero lo conecté así nomás para ver si ya va a encender lo que le hicimos le cambiamos los dos fusiles esos que en el anterior video ya les había mencionado los cambié entonces vamos a a ver si ahora jala ya la conecté y vamos a ver bueno listo como ven ya quedó la secadora el problema el problema que tenía eran los malos posibles esos quemados me menciona la señora la dueña de la secadora que los de la compañía llena de electric le querían cobrar 462 dólares por el puro tablero que no tenía nada que ver como vieron al principio la habían desarmado y la dejaron para la fregada ahorita ya la voy a armar la voy a echar a andar como ya quedó el problema resuelto pues hasta aquí hasta aquí dejo el video y si les gustó el video les encargo una manita arriba suscríbanse al canal y ya saben que cuando tengan un problema pues me escriben y si puedo yo les ayudo listo pues que tengan un excelente día que ya Gracias por ver el video.